¡Fucking Skater! ¡Hola, muy buenas a todos! Aquí el Churche, estamos en un nuevo vídeo de GTA V Y hoy os traigo un vídeo muy especial, muy chulo Y antes que nada, antes de empezar con el vídeo, quería recordaros que en la descripción tenéis el link a G2A Donde podéis comprar los juegos más baratos y fiables de PC en internet Así que, ahí lo tenéis, además si ponéis el código CHUR os hacen un descuento, anda que no Y bueno, hoy el vídeo que os traigo es muy especial, muy chulo, os agradeceré muchísimo que lo apoyéis Porque es un... no digamos que sea un mod, estamos a la espera realmente de un buen mod acerca de esto Que es de Skate, ¿vale? Simplemente este mod lo que ha hecho es reemplazar una motocicleta, ¿vale? Que es la Daemon, ¿vale? Y ha puesto un Skate, concretamente el aerodeslizador de regreso al futuro, ¿vale? Que es este, ¿vale? Este Skate Entonces, vale, tenemos esto, ¿no? Esto está bien Pero en GTA IV había un mod que era de Skate, que hizo el mismo modder que hizo el de Hull, el de Iron Man y tal Que hacía trucos, hacía kickflicks, hacía ollies, hacía grindaba, o sea, era muy flipante el mod que hizo Y esto es un avance, así que esperemos que hagan más mods de esto Lo dejaré en la descripción por si queréis descargarlo y apoyar a que hagan más mods como este Que, la verdad, están increíbles Así que, bueno, estoy aquí con mi personaje del GTA Online Ya digo que cambio en cada vídeo Pues sí, estamos con mi personaje, estamos con Churches ¿Qué pasa? Mira qué bonito, qué guapo Con esa camisa azul Pues bueno, tenemos aquí el Skate Me voy a montar ¡Ah, ah, ah, ay! ¡Mira la postura que pilla, tío! ¡Mirad la...! ¡Ey! ¡Uy! Bueno, la verdad es que aquí el Skate es... ¡Qué cojones! Bueno, vale, 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 amigo, te dejo, te dejo Dios, pues no hemos encontrado a otro por la calle con un Skate Bueno, vamos a correr por aquí Le ha cambiado también el sonido porque realmente... ¡Olé! ¿What? Bueno, lo que decía, el modder también ha cambiado el sonido Porque si suena como una moto no tiene mucho sentido Y veréis, suena como un... Un aerodelizador bueno, ¿vale? Así que... ¡Hostia, qué es esto! Vale, vale, lo que ha pasado es que también le he puesto un mod para que haga saltos Como... porque, como ya sabéis No, no se pueden hacer trucos con el Skate ni nada Es un aerodelizador, se puede mover La verdad es que es bastante móvil y se parece bastante a la... O sea, tienes la sensación de que estás en un Skate Y... ¡Le he puesto otro salto! ¡Madre mía! Le he puesto un nivel de salto menor, más realista con un Skate, ¿vale? Que es este saltito, ¿ves? Ahí, eso ya tiene pinta de Skate No que puedas saltar el puente este, por ejemplo, así, ¿no? ¡Oh! Vaya Skater, chaval Ni Tony Hawk, ni Tony... Bueno, a lo mejor Tony Hawk es mejor que nosotros, ¿eh? ¡Cuidado, chicos! ¡Que viene el rey del Skate! Voy a ver si puedo brindar esto ¡Mierda! A ver... ¡Ay! ¡Mierda! Bueno, me voy a la huesta Que... 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 que soy el fucking Skater Bueno, eh... Todo Skater, sea... Aunque sea muy bueno, siempre ha sufrido una caída, ¿vale? Es nuestro caso Hemos caído, no pasa nada ¡Que viene a pegarme! ¿Pero por qué? ¿Por qué me quieres pegar? ¡Que no me pillas! ¡Que tengo un Skate aerodolizador, chaval! ¡Uh! ¡Uh! ¿Ahora cómo te quedas? ¡Estúpido! ¡Ole! ¡Madre mía! Eso lo hemos grindado, ¿eh? Eso lo hemos grindado, chaval Mira, 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 mira Mira este murito ¡Oh, chaval! ¡Me pasa! ¡Mira a otro Skater! ¿Qué pasa, amigo? ¡Vámonos, vámonos! ¿Una carrita de Skates? ¿Una carrita de Skates? ¡Toma! ¡Toma, agarrita de Skates! ¡Uy, uy! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me lo he cargado, chaval! Por la ciudad se pueden hacer muchas cosas con un Skate Se puede grindar de todo Ojalá hagan un mod Como el que había en GTA 4 Que de hecho subí un vídeo Del mod de Skate de GTA 4 Que era flipante O sea, se podían hacer trucos Skate flip Varial Un montón Y vamos a ver si me puedo grindar esto Mi objetivo Es grindar ¡Oh, mierda, tío! Por poco, tío Es difícil, ¿eh? Es muy difícil Ojo, ¿eh? ¡Wow, chaval! ¡Esta es mía! ¡Oh! 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 ¡El Skate aérodeslizador, tú! Y no quiero caer mal agua, tío A ver si puedo caer en el puente Y ese es el mejor truco que hay Mira Aérodeslizador ¡Madre mía, chaval! Ese truco no lo hace ni Tony Howe Ya te digo, ¿eh? Ya te digo Básicamente porque es imposible, ¿eh? Mira, mira, mira Saltamos escalera ¡Oh, my God! ¡Oh, my goodness! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Holi! ¡Madre mía, chaval! Vaya máquinas que estamos hechos, ¿no? Me voy a ir aquí A la pista de Skate esta De Venice Beach Y a ver ¡Wow, wow, wow! Cuidado, cuidado Que llega aquí el Skate Profesional, ¿eh, loco? Vamos allá, ¿eh? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno Ahí subimos Y bajamos ¡Mierda de Skate este! Bueno, dejando las tonterías a un lado Ya sé que he hecho el tonto un poco En el Skate por ahí Y no sé manejarlo Ya lo sé Pero bueno, me hacía ilusión Porque, nada La primera vez que lo probaba Pues me hacía ilusión Pillar al Skate Y hacer el mongolo por ahí Pues bueno Estamos aquí Con mi personaje, ¿no? Como siempre Estamos aquí con el Skate He tenido un montón de problemas Para grabar esta parte Pero bueno Si veo que os gusta Si os está gustando este vídeo Y queréis más del Skate Intentaré hacer una carrera Con Nesu y Rafita En el Online A ver si queda guay Y puede estar muy guay Así que ahora vamos A un parque muy especial Que es el parque Suicida Sí, suicida Porque vamos a hacer Un montón de cosas Vamos ahí Ahí estamos con el Skate Madre mía Que guapo está el Skate este Y vamos a probar Todo lo que nos ofrece Este parque Esta es la entrada al parque Sí, este túnel Con un montón de Norias Por aquí Para que tú digas Guau, qué impresionante Voy a morir aquí dentro Pues sí Vamos a hacer eso Vamos a morir aquí dentro Porque Porque sí, punto ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué hacen aquí? ¿Túmbas, tío? ¿Qué cojones? Bueno, bueno, bueno Venga, vamos a probar cositas Ya por aquí Vamos a probar eso A ver qué es eso ¿Qué? ¿A dónde nos lleva esa rampa? Parece que hay un molino Y una Noria aquí Miedo me da ¿Y eso qué? ¿Lo que hay ahí en medio? ¡Es fuego! ¡Es fuego! ¡Qué cojones! A ver ¡Dios! ¡Dios! Pero What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Qué cojones? ¿Qué co... Pero Pero, 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 pero ¿Qué co... Bueno, nos ha quedado bastante claro Lo que era eso ¿Esto qué es? Dios, 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 Dios Bueno, vamos a probar otra cosa A ver qué hay aquí Vamos con nuestro skate Aquí hay fuego Un poco falso Hay olas Sí Hay olas A ver, venga, va, ¿eh? Venga, va, va, va Hay que hacer... Hay que hacer el cabellito Vamos, lo hemos pasado Lo hemos pasado Ah, vamos por culo el skate Esto me lo tengo que pasar Esto me lo tengo que pasar Este círculo de la muerte Vamos, 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 vamos Ahí Vamos ¿Qué dices, dices esto? Bueno, realmente es imposible esto Con un skate, tío No me jodas ¿Esto lo ha hecho alguna vez? ¿Una persona? ¿Dar la vuelta a esto? ¿Este modo? Vale, vale, lo entiendo Tenemos que subir ahí arriba Tenemos que caer Y según donde caigamos Nos dan una puntuación u otra La del medio Es la que nos da 10 puntos Así que... ¿Por qué no? Vale, vale, vale Ya estamos aquí arriba Dice peligro Esto puede contener... Bueno, peligro Vamos allá, ¿eh? Vamos allá A ver dónde caemos Vamos Tenemos que intentar caer en el medio, ¿eh? Nuestro skate que sobreviva también Dios ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! Ha sobrevivido nuestro skate Ha venido con nosotros ¡Cero puntos, tío! ¿Pero qué mierda es esta? Vamos A ver Ahora yo solo Ahora yo solo Ahora yo solo Ahora... Yo solo sí puedo, ¿eh? Yo solo Sí Me pongo en el... Venga, va, ¿eh? La última La tercera es la última Con el skate Vamos Venga, va Tío, claro que puedo, joder Claro, tío Claro que... No Vale, y para finalizar el vídeo Vamos a hacer el salto Más grande Hecho por el hombre En la humanidad Sí Supongo que sí Supongo que nadie haya... No sé si alguien Habrá hecho esto alguna vez Con tanta altura Pero bueno Yo lo voy a hacer Vamos allá Vamos allá ¡Dios! ¡Oh, my God! Vamos Vamos, loco ¡Hostia, vaya speed! ¿No? ¿Que pilla esto? Vaya speed ¿No, loco? ¡Lul, que caigo! Que caigo aquí Como caiga en el medio ¡Oh, y caigo ahí! ¡Vamos! ¡Hostia, hostia, hostia! El molino El molino asesino ¡No! ¡No! Pues bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad que ha sido un poco más cortito de lo normal Pero os lo he dicho He tenido un montón de problemas con este mod Y con estas cosas que he instalado para hacer el vídeo Así que bueno Espero que os haya gustado Es el primer cake que hemos visto en GTA O bueno, algo parecido Es un aerodeslizador de... De regreso al futuro Pero algo es algo Así que bueno Espero que os haya gustado Apoyad el vídeo con un like Y nada más Un saludo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!